Todo el mundo haciendo palmas, este es el sabor de almendrado Como dice, cumbia Mentiras, mentiras, solo mentiras, yo te di mi amor Sin saber que me querías, jugué con tu corazón Sé que yo estuve mal, al haberte engañado Pero hoy arrepentido estoy mi amor, quiero que vuelvas a mi lado Ya no lo dudes más, vuelve amor conmigo Ya no lo dudes más, no te engañaré Desde que tú no estás, he sufrido mucho sin ti Ya no lo pienses más, y vuelve a mi lado A bailar, a bailar con almendrado Con todo el sabor Mentiras, mentiras, solo mentiras, yo te di mi amor Sé que yo estuve mal, al haberte engañado Pero hoy arrepentido estoy mi amor, quiero que vuelvas a mi lado Ya no lo dudes más, vuelve amor conmigo Ya no lo dudes más, no te engañaré Dele que tú no estás, yo he sufrido mucho sin ti Ya no lo pienses más, y vuelve a mi lado Ya no lo dudes más, y vuelve a mi lado Ya no lo dudes más, y vuelve a mi lado